Lo semejante Atrae a lo semejante Continuamos en la senda del Nahual En la telaraña universal escrita por Armando Torres Hoy estaremos compartiendo La parte número 2 Historias de linajes La energía Nunca Miente En una ocasión estábamos merendando en la cocina de Doña Silvia Sentados alrededor de la rústica mesa de madera Disfrutando de un delicioso pan de nueces Que ella hizo de su propia receta Le pregunté si ella sabía cómo había empezado nuestra línea Con un gesto educado Ella se cubrió la boca con la mano Y asintió con la cabeza Dejó su vaso de atole sobre la mesa Entonces Contó una historia fascinante Explicó que el evento Que narraba Sucedió en tiempos muy antiguos Mucho antes que la conquista española Agregó que estos acontecimientos Tuvieron lugar no muy lejos De donde ahora vivíamos Dijo que en esa aldea Había un joven indio llamado Atlok Sucedió que en un día De intensas tormentas Ehecatl El dios de los vientos Lo llevó por los aires Con un fuerte ventarrón Dijo que después de eso Él desapareció Y que nadie sabía dónde había caído Diligentemente Buscaron su cuerpo Pero no lo encontraron Todos en el poblado Ya lo daban por muerto Sin embargo Después de años de ausencia Un día el joven regresó Estaba cambiado Se veía muy fuerte y temible Según la historia El joven relató Lo que le había sucedido Dijo que sintió Como la mano de Hecatl Lo llevaba Pero que enseguida Perdió el conocimiento Cuando volvió en sí Se dio cuenta Que se encontraba En un sitio extraño Estaba maltrecho Casi muerto Dijo que en medio De sus alucinaciones Vio como gentes desconocidas Lo cuidaban Cuando pudo hablar Quiso saber A dónde estaba Y quiénes eran ellos Le dijeron escuetamente Que él había sido encontrado Muy mal herido Y que lo estaban curando Cuando tuvo fuerza suficiente Descubrió que el viento Lo había llevado Muy lejos de su hogar Dijo que quiso El destino Que fuera a caer Justo encima De la choza De un brujo Nahual Quien por muchos años Había estado esperando Por un sucesor Supo de inmediato Que ese joven Le había sido enviado Y lo tomó Como aprendiz Nos contó Doña Silvia Que el Nahual Atlock Fue el fundador De nuestra línea Que los anteriores Sus maestros Eran otro tipo De brujos Que tienen muy poco A ver con lo que somos Nos dijo Que Atlock Se volvió El curandero De su aldea Con la ayuda De seres Del otro mundo Aprendió Todo sobre las plantas Y la curación De los enfermos Se volvió Tan distinto A sus antecesores Que a partir De entonces Se marca Un nuevo comienzo Me interesaba Sobremanera Este tema Así que cuando Tuve la oportunidad Le pregunté A Domelchor Sobre Adlock Sobre cuántos Linajes existían Y si él Conocía Personalmente Algunos Hay tantas líneas Cuanto sean Necesarias Contestó En otra ocasión Explicó Que de la misma Manera Que cada familia Tiene sus Pecularidades Lo mismo Ocurría Con los grupos De hechiceros Le pedí Que me diera Algún ejemplo Pero él Con su acostumbrada Manera Dijo que eso Ya lo descubriría Por mí mismo Creí que lo decía Solo para no Contestar a mi Pregunta Sin embargo Él estaba En lo cierto Pues pasadas Solo algunas Semanas Fuimos invitados A los festejos En un pueblo Vecino Mientras Transcurrían Las actividades Los participantes Consumían Los deliciosos Platillos regionales Y disfrutaban De las presentaciones De cantos Y bailes Los niños Corrían descalzos Entre las personas Como Fueron De los viejos Se quitó El sombrero Y se dirigió Hasta el medio Del campo No muy lejos De donde estábamos El viento Rugía fuerte Arremolinando El sol Y las actividades Se reanudaron Como si nada Hubiera pasado Me quedé sorprendido Maravillado Por su habilidad Supe al instante Que ese Era un hombre De poder Así Así que Fui a hablar Con él Utilizó La cortesía Tradicional Mexicana Extendiendo La mano Para saludar Dijo Soy Maximino Huerta ¿En qué Le puedo Servir? Pasé Todo el tiempo Que pude Junto a él Nos hicimos Amigos Me dijo Que yo podía Llamarlo Max Le bombardé Con preguntas Dije Que me interesaba Saber El procedimiento Para alejar La lluvia Me explicó Que lo que contaba Al soplar Las nubes Era la pretensión Que llevaba Me encantó Platicar Con don Max Al despedirnos Él me invitó A que algún día Fuera a visitarlo En su pueblo Los abuelos Comentaron Más tarde Que don Max Pertenecía Al linaje De aquellos Que la gente Conoce Como graniceros Agregaron Que ese día Él Nos había dado Una extraordinaria Demostración De cómo Son capaces De controlar El clima Ya había oído Hablar De los graniceros Y de sus proezas Dicen que vuelan Entre las nubes Y que cabalgan Al mismísimo rayo En medio De las tormentas Hay en México Muchos relatos Que hablan De avistamientos De bolas De fuego Que flotan En el aire Por lo general Alrededor De las montañas La gente De los pueblos Las llaman Brujas Los graniceros Son aquellos Que controlan Los vientos La lluvia Y el granizo De hecho Se dice Que para Pertenecer A esa hermandad Es esencial Haber sido Señalado Por el rayo Mismo Por alguna Razón Sentía Una gran Curiosidad En conocerlos Así que Un día Decidí Ir hasta Su pueblo Para visitarlos Don Max Me recibió Como a un hijo Perdido Durante nuestra Plática Mientras tomábamos Un té de hierbas Que él recogió Detrás de la casa Le comenté Como en una ocasión Me había caído Un rayo Se rió Me dijo Que lo sabía Porque podía Ver la marca Que ese evento Había dejado En mi cuerpo Agregó Que a él Le había pasado Lo mismo Y me contó La historia De cómo le había Tocado el rayo Dijo Que ese día Como de costumbre Había ido A trabajar A la milpa Como siempre Llevó consigo Sus animales Para pastar Cuenta Que de pronto Se cerró El tiempo Y les cayó Un rayo Que en el acto Fulminó A dos De sus borregas Y dejó A otras Las tantas Lesionadas Contó Que él mismo Recibió Una descarga Tan fuerte Que perdió El conocimiento Que cuando despertó Estaba tirado Dentro de un charco De agua Explicó Que de ese día En adelante Su vida Cambió Para siempre Durante Nuestra plática Le pregunté A don Max Cuál era el secreto Para controlar El clima No me contestó Sin mayores Explicaciones Me llamó A un paraje En medio De las montañas Cercanas Caminamos Porque hace una hora El paisaje Era grandioso Nos detuvimos En medio De un campo A cielo abierto Por los vestigios Parecía Que hacía Tiempo Alguien había Levantado Una cosecha De maíz Ahí En aquel lugar Y sin ninguna Otra instrucción Me dijo Que yo debería Convocar A la lluvia Me dejó Solo Y se fue Se fue A sentar A la orilla Del campo No sabía Qué hacer Mis intentos Resultaron vanos Y creo Que chistosos Porque se reía De mis tentativas Aparte De que no Estábamos En tiempo De lluvia Ese día En particular Había un clima Limpio Y seco Sin ninguna Nube En el cielo Después De un rato De gesticular Torpemente Tratando Sin éxito De convocar La lluvia Me di por vencido Le hice Una seña De impotencia Don Max Vino hasta Donde me encontraba Para ayudar Me enseñó Una oración Explicó Que no lo había Dicho antes Porque deseaba Ver mi grado De ligadura Con Mamatlali O el espíritu De la naturaleza Me instigó A no detenerme Hasta que cayera La lluvia Así Tardara Cien años Por un largo Tiempo Repetí Una y otra Vez La invocación Pero no logré Hacer que lloviera Ciertamente En la región En la que nos Encontrábamos Aparecieron nubes En el cielo Me sentía Cansado Frustrado Y de mal humor Le dije En un tono Resentido Que no podía Hacer lo que me pedía Porque eso Era algo Imposible Al oírme Decir esto Don Max Levantó Los brazos Con gran fuerza De inmediato El resplandor De un rayo Alumbró El cielo Con su luz Segadora Cayó A unos escasos Veinte metros Justo Enfrente De nosotros El estruendo Fue tan fuerte Que del susto Me encogí En el lugar Donde estaba Se me soltó La vejiga Y me oriné En mi pantalón Creí que me iba A morir Ahí mismo De pronto No sé de dónde Surgieron nubarrones Oscuros Y empezó A llover Primero Foró Solo unas gotas Pero luego Se formó Un aguacero Que nos obligó A correr En busca De un abrigo Debido a esa experiencia Mi cuerpo Se quedó Asustado Incluso Hoy en día Me aterran Las tormentas Eléctricas Pero debo Confesar Que desde entonces Siento Que de alguna Forma Mi cuerpo Asimiló La enseñanza Porque a partir De entonces Desarrollé Una extraña Capacidad De poder Predecir El clima Es una rara Sensación De estar Más conectado Con el medio ambiente Hay en México Una gran variedad De líneas De conocimiento Cada cual Con sus propias Metas Con sus propias Peculiaridades Durante los años Que llevo Recorriendo Este camino He encontrado Una gran diversidad De tendencias Algunos Conforman Grupos De conocimiento Donde ciertamente Comparten Una línea Otros Son completamente Diferentes La brujería Es un asunto Muy dinámico Grupos Y hasta Linajes Surgen Mientras otros Desaparecen Mucho antes De haber establecido La práctica Masiva Carlos afirmaba Que su estructura Energética No le permitía Formar grupos De guerreros Decía que no contaba Con suficiente Energía Para eso Aquellos que tuvieron La oportunidad De asistir A sus pláticas Pudieron Atestiguar Cómo él Criticaba Abiertamente A los que Pretendían Estar organizando Algún tipo De trabajo En conjunto Decía que los grupos Solo servían Para exacerbar La importancia Personal Sin embargo A principio De los años Noventas Él empezó A enseñar Los pases Mágicos Más abiertamente Fue cuando empezó A llamarlos Tensegridad Como aclaración Dijo que se trataba De un término Arquitectónico Cuya meta Era alcanzar El equilibrio Entre tensión Y relajación Donde el cuerpo Se desempeña Con eficiencia Y economía En la actualidad Los practicantes De esa disciplina Son los seguidores Modernos De ese antiguo Método Tolteca De conocimiento Por Toltecas Hay que entender Que son aquellos Practicantes De alguna De las artes Que conducen Al conocimiento Por lo general El número De integrantes De un grupo De guerreros Que siguen Alguno De los caminos Tradicionales Es mucho menor La tensegridad Sin embargo Es un caso Distinto Actualmente La organización Consiste en Millares de Practicantes Lo que la convierte Casi en una Especie de religión Existen linajes De brujos Tradicionales Que han perdurado Por siglos Esos Son los que Siguen Fielmente Las costumbres Antiguas Pero hay que Decirse Que no por eso Tienen alguna Ventaja Sobre otros El trabajo Es parejo Por otro lado Están surgiendo Tendencias Tan novedosas Que aún Ni siquiera Tienen nombre En el historial De las familias Se ha dado Muchos casos En que un grupo Se aparta Tanto de la tradición Original Que se vuelve Una nueva línea Eso Eso fue lo que Sucedió Con Atlock Así pues Es como surgen Los nuevos linajes Ese parece ser También el caso De la tensegridad Carlos había dicho Que un Nahual Tiene autoridad Y que es su obligación Encontrar Nuevos Y mejores caminos Para lograr La meta En esta guerra Todo es válido El medio Es lo de menos Lo que realmente Importa Es que se logre Activar la conexión Con el espíritu Sin eso No hay método Ni linaje Que valga la pena Conectando Con el espíritu Sábado 18 de febrero Del año 2022 Matlalcuellat Tlaxcala México 12 con 13 horas Del día Gracias por tu sintonía Hasta un nuevo momento ¿Qué? Bien 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 Gracias por ver el video.